Oye, hay un socavón que está generando un problemazo en Cerrillos. Vamos de inmediato a conocer qué es lo que está ocurriendo con Ana María Silva. Anita, adelante. Sí, Gonza, además de problemas, es un verdadero misterio lo que pasa acá en este pasaje de la comuna de Cerrillos, en el pasaje Vista Linda. La verdad es bien preocupante lo que viven los vecinos. Estamos con todos ellos, con Tamara, con Johnny, con Viv, Miriam, Bárbara. Y fíjense entonces, más o menos, cómo está quedando este pasaje con este desprendimiento de los adoquines. Que Cristian les muestra inmediatamente, se fueron cayendo uno a uno de estos adoquines, que ya no se usan los adoquines. Tiene más de 40 años esta calle así pavimentada, digamos, y en 40 años nunca había ocurrido una situación así. ¿Por qué le digo yo que es extraño? Mira, Cristian, acompáñame un poquito más para acá. Esto comienza de manera muy, muy pequeñita. Es decir, fíjense aquí que faltan como cinco adoquines. Y comienza así y luego se van desprendiendo y desprendiendo los demás hasta que terminen ese tremendo hoyo, ese tremendo socavón que ustedes ven allá. ¿Qué pasa acá? Los vecinos tuvieron que poner tierra ellos mismos y volver a poner los adoquines encima para poder tener un poco mejor el tránsito, digamos, porque es bastante complicado para muchas personas, por ejemplo, adultos mayores, caminar por acá, por estas callecitas que no están tampoco en perfecto estado. Entonces, imagínense el problema. Acá hay una viga también que tiene una cinta roja. Esta cinta roja indica que antes que lloviera, la profundidad de este socavón era más de dos metros, yo ni si no me equivoco, un metro ochenta, perdón. Entonces, fíjense ustedes, cuando llueve, cuando llovió, la tierra que está acá abajo se endureció, se puso más duro y entonces la viga ya llega, digamos, hasta este nivel. Además, imagínense ustedes que esto comience a pasar adentro de sus casas. Pues sí, ya está pasando. Quiero comenzar contigo, Bárbara, porque a ti te pasó algo insólito. Cristina, acompáñame para la casa de Bárbara, porque esta situación no solamente es afuera de la casa de ella, sino también donde ella guarda su vehículo. Es decir, adentro, de un día para otro, Bárbara amaneció con su vehículo completamente enterrado por este mismo socavón. ¿Y en qué se gastó ella el 10% arreglando esta parte? Bárbara, ¿qué fue lo que pasó? Luego de una noche de lluvia, se inició el año pasado, se inició el primer socavón, el que rellenamos. Luego, amaneció en la mañana el auto hundido y luego también la última vecina, la última casa se inundó, porque todo este material suelto tapó a la alcantarilla y hizo que se tapara y se inundara. El auto de nosotros también, la mitad de la rueda hundida ahí en el suelo. Hay daños insólitos que además te preocupan, comienzan a pasar incluso más adentro. Sí, obviamente, está todo el pasaje hundido y tiene ya esto mismo que está cayendo uno, dos adoquines, está pasando en otra parte. Ya lo vemos con desnivel y se va a seguir haciendo. Claro, es una preocupación que tienen los vecinos por lo que puede ocurrir dentro de sus casas, por el valor además que pierden estos terrenos, estas propiedades. También quería conversar con Tamara. Tamara, tú has hecho varias denuncias y sobre todo contarles también a los que te están viendo en este minuto cómo lo han podido hacer para poder arreglar ustedes mismos esta situación. Sí, bueno, como ustedes contaban, empezó hace tiempo esto, ya casi dos años. Y acá un vecino nos regaló material para nosotros poder arreglar el del año pasado. Y ahí reparamos nosotros, pero debido al tránsito, las lluvias que ocurrieron después, se volvió a hundir. Y ya hace casi dos meses ocurrió este segundo. Mira, podemos describir lo que está mostrando en este minuto, Cristian. Yo trataba de explicar lo de la viga, no sé si lo expliqué bien, pero entiendo que la profundidad era de 1,80. Este chuzo entraba completo antes de que se apretara la tierra que nos vinieron a tirar aquí. Así que ahora se apretó nuevamente y no pasa. Y no pasa. Ustedes me decían además, esta nueva administración ha venido, ha conversado con nosotros, pero ¿qué les han dicho en concreto de acción? Fechas, nada. O sea, solo vienen, miran que está peligroso, que nos van a dejar en un proyecto. Pero la verdad es que nosotros ya llevamos casi dos años esperando. No podemos seguir esperando más tiempo. Y sobre todo la incertidumbre, Gonzalo, te escuchamos. Porque ellos dicen, no sabemos lo que está pasando y no sabemos a cuántas casas más nos van a afectar. Porque ya le pasó a la vecina adentro en su propia casa, Gonzalo. Pero claro, es la incertidumbre de saber cuál es el origen de esto. A ver, recapitulando, ¿esto hace cuánto tiempo comenzó a ocurrir de manera notoria? Normalmente los socadones se inician cuando hay una fuga de agua, cuando hay algo que está socavando, está erosionando el suelo. ¿Hace cuánto tiempo empezó esto? Mira, hola, Gonzalo. La primera vez ocurrió el 2013. En esa oportunidad yo misma gestioné y buiqué a Esmapa. En ese año ellos vinieron a tapar. Y este año han venido aproximadamente unas 7, 8 veces de Esmapa. Y ya se dieron cuenta que el problema no es alcantarillado ni matriz. El problema es suelo. Acá está mal compactado, se realizó un mal trabajo. ¿Y eso de quién depende? Pero ya es... Ahora esto depende de la municipalidad de Cerrillo. Ellos, como le comentaba acá a Ana María, han venido. Pero todavía no tenemos ninguna respuesta concreta. O sea, ¿cuándo se va a reparar esto? Y Tamara, también lo que nos contaba Johnny. ¿Cuándo llueve, Johnny? ¿Qué es lo que pasa cuando llueve? Porque eso nos da también para pensar que el problema es mucho más que este tremendo hoyo. Ya que el socavón que vemos acá. Cuando llueve la cosa se pone mucho peor. Claro, efectivamente. El invierno pasado, bueno, y este, ojalá no llueva unos dos días. Pero cuando se produce la lluvia, la poca tierra que tiraron acá, ¿no es cierto? Arrastra completamente. Llega al final del alcantarillado, que este es un pasaje cerrado. Y se tapa el alcantarillado y se inundan los vecinos. Que cosa que no haya pasado nunca. Johnny, Tamara, gracias a los demás vecinos también por hacer esta denuncia. Nosotros también estaremos comunicándonos con esta nueva administración en Cerrillos. Para ver qué respuesta concreta de acción o de explicación le pueden dar también a los vecinos. Que no saben lo que está pasando con estos misteriosos socavones en Cerrillos. De todas maneras, estaremos atentos. Anita, muchas gracias. Gracias a los vecinos.